En realidad, nosotros queríamos por ahí aprovechar esta reunión para poder intercambiar mucho, saber cómo la ven, qué piensan, entonces queremos acotar los tiempos para escucharlas y escucharlos e intercambiar porque nos parece que, o por lo menos en una opinión personal, una de las pocas cosas buenas que dejó la elección del domingo es que todo el mundo está hablando de política. En todos lados, entra, donde entre y se está hablando de política. Eso es bueno. Nosotros lo que vemos es que tenemos que pensar la situación política para pensar qué tareas se desprenden de esa situación. Vemos que es un momento de seguir organizándonos, fortalecer los lazos con la comunidad, fortalecer los lazos con otros sectores de trabajadoras y trabajadores para salir a luchar porque no nos va a quedar otras, gane quien gane, ¿no? Y esa es una de las cosas más importantes que queremos por ahí señalar hoy. Nosotras veníamos viendo, veníamos analizando incluso las reuniones anteriores de delegados, la situación de la inflación, el avance de las reformas, perdón, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Porque yo, acá me escuché, rebota mucho para mí y suena difícil. Bueno, veníamos viendo esto, ¿no? Como una realidad que nos venía apaleando y que las elecciones no lo iban a resolver. Porque hay una situación que arrastramos desde el 2019 para acá, por lo menos, que es las ataduras al Fondo Monetario Internacional que ningún gobierno está dispuesto a romper. Y ahora gana Millet y parece que todo es peor y que en octubre todos vamos a morir, diría el meme. Pero en realidad lo que a nosotros nos preocupa es pensar, bueno, ¿qué habría que hacer ante esta realidad? Millet propone, si gana, propone acabar con la educación pública, acabar con la salud pública, acabar con todos los ministerios abiertos y por haber y con los derechos conquistados. Más a qué propone, ¿no? Bullrich qué propone. ¿Qué proponen los otros candidatos? Entonces, ¿es tremendo que haya ganado a Millet? Sí, ¿por qué? Porque es un tipo que reclama que quiere hacer todo eso. Los otros no lo dicen, pero lo hacen. En los hechos. Y en definitiva, ¿por qué gana Millet? ¿Qué vemos nosotros? ¿Por qué gana Millet? Porque todos los gobiernos anteriores prometieron cosas, prometieron derechos, que no le llegaron al conjunto de la clase trabajadora. Que si vos vas al hospital, esperás tres meses para un turno. Que si vas a la escuela pública, hay un montón de clases que no tenés porque se te cae el techo en la cabeza, no hay gas, etcétera, etcétera. Pasan una reforma espantosa, nosotros nos organizamos, hacemos paro. Bueno, entonces, los pibes tampoco tienen la cantidad de clases que deberían tener. Todos los derechos que necesitaban llegar al fin de mes no tenían laburo, tenemos laburo precario. Entonces, todos los derechos que deberían estar garantizados y que el Estado y que, bueno, el último gobierno del frente de todos prometió que la gente iba a tener, no le llegaron a la gente. Entonces, ¿qué pasó en esta elección? 11 millones de personas no fueron a votar, de las que fueron a votar, un millón y medio más o menos votaron en blanco y de los que votaron, se repartieron en esos tres tercios de una agenda, además, completamente corrida a la derecha. Pero que haya una agenda corrida a la derecha no significa que la clase trabajadora esté corrida a la derecha. Miren Jujuy. En Jujuy, en la selección al principio de año, ganó Morales, que es el radical que gobierna, y a la semana la provincia ganó con más del 50% de los votos, o sea, que parecía que tenía un consenso bárbaro, y a la semana tenía la provincia prendida al fuego porque quiso avanzar con una reforma de la Constitución para entregar el limpio, para acabar con los derechos laborales, y la gente salió a la calle y no se lo permitió y todavía están movilizados, inmovilizadas. Y las comunidades originarias estuvieron más de un mes cortando rutas y luchando y todo lo demás. Entonces, lo que pasa en las urnas no necesariamente es lo que la gente está dispuesta a soportar. El voto ni ley, consideramos, es un voto bronca, claramente, bronca con esto de las promesas incumplidas. Pero además, yo creo que estaba pensando estos días que tenemos que pensar mucho cómo nos interpela a cada uno de nosotros esta situación. Porque nosotros venimos hace más de 10 años en la Argentina, en una línea de 20, diría yo, desde el post-2001, 2005, en una línea de parte de los gobiernos, de algunas conquistas que hemos conseguido, que hemos sabido mantener, de algún tipo de bienestar económico que colaboró con la política de los gobiernos de ustedes quédense en la casa que nosotros les resolvemos los problemas. Yo le llamo pasivización. De parte de los gobiernos hubo una política de pasivizar, de meternos en la casa, de decir, yo te gestiono. Todos los gobiernos hicieron eso y las burocracias sindicales colaboraron con eso. Entonces, como ellos nos gestionan y van gestionando y vos ves a la remodelada te alcanza y tenés estabilidad y te podés ir de vacaciones y llegabas sin tener, te viene de arriba en la pasividad. Pero también nos acostumbramos a que, bueno, empeoraba la cosa un poquito y nos podíamos acomodar y no había que luchar. Bueno, ahora lo que está planteado es que si no salimos a luchar, pero no solamente los trabajadores de la TICAPITAL, si no salimos la clase de trabajadores conjunto a luchar, vamos a perder las conquistas que tenemos con el que sea, porque ganó mi ley y es tremendo, pero el lunes el que devaluó el 22% del peso fue Maza, que es el que nos viene acumulando la inflación hasta casi un 113%. Entonces, ojo, porque ahora parece que Maza es el Che Guevara, el que entonces va y para que no gane el menos malo, votemos a este otro que va a hacer lo mismo, pero sin declamarlo. ¿Y por qué van a hacer todo lo mismo? Porque hay que cumplir con el FMI. Y para cumplir con el FMI la lista tiene que salir de algún lado, ¿de dónde? De nuestro sueldo, del hospital público, de la salud pública. Y si tienen que avanzar, ¿cómo avanzaron? Porque antes de las elecciones, hubo un asesinato en este país tremendo, de compañeros Molares, un compañero comunicador, activista social, militante, que estaban movilizándose, bueno, encima era un grupo que se movilizaba en contra de las elecciones, que iba a haber ese domingo, en una actividad completamente pacífica, tranquila, ni siquiera estaban cortando la calle, y la reta desplegó una represión zarpada y termina la policía de asesinando a un trabajador. ¿Para qué? Para demostrar que están dispuestos a hacer eso contra los que salgan a luchar. Bien, ahora, vuelvo, todos los que votaron en mi ley, ¿votaron? ¿No tenían más educación pública? ¿No tenían más salud pública? No. Nosotros opinamos que no, que no votaron eso. ¿Qué votaron? Con bronca. Entonces, ¿cómo hacemos para organizar esa bronca? ¿Quién debería estar organizando esa bronca? ¿Quién debería estar organizándola desde mucho antes? Nosotros opinamos que los centrales sindicales, que los sindicatos. Y el problema es que con Macri no hicieron un solo paro, ni la CGT, ni la CTA, ni la CTEA, con el frente de todos, mucho menos, porque era su gobierno. Entonces, más ganó un trabajador y los tipos calladitos en la hoja. Todos. Porque acá, la conducción, la burocracia sindical nuestra, en Provincial, sacó un comunicadito ese día. nada más. Y nos acusa a nosotras y a nosotros de dejar a los pibes sin clases, de fortalecer a la derecha y qué sé yo, pero los tipos, ante cada uno de los ataques del gobierno, los quisieron mantener guardados. Es más, cuando nosotros nos organizamos para luchar, dicen, eso no es un paro, les van a descontar y salen a hablar como si fueran Jean Cajillo. ¿Sí? O algún ministro del gobierno. Entonces, ¿qué nos corresponde? ¿Opinamos nosotras? Organizarnos. Seguir organizándonos, ¿qué significa? Nosotros tenemos un plan que lo venimos trabajando con ustedes, ¿no? El tema es cómo eso lo transformamos en un plan de acción en todas las escuelas y todo lo demás. Ese plan es organizarnos desde cada escuela con delegados que nos faltan, delegados en un montón de escuelas, afiliar a todas las compañeras y los compañeros que nos están afiliados. Hoy nosotros tenemos una tarea muy importante, después Patricia la va a explicar, hoy digo, en este momento, en esta coyuntura, que es controlar los padrones porque sabemos que la burocracia sindical está fraguándolos para poder seguir gobernando el sindicato sin oposición en contra nuestra. tenemos que ir a afiliar a los compañeros y los compañeros que no están afiliados. Tenemos que seguir construyendo los lazos con la comunidad porque nosotros desde el año pasado y muy fuertemente este año en los jardines de las escuelas y las escuelas secundarias fuimos construyendo lazos muy profundos a partir de luchar por las mismas necesidades que era la cuestión de edilicia, los problemas de gas, que los pibes y las pibas tengan un refrigerio coherente que no es el que tienen hoy contra la reforma educativa que los perjudica profundamente. Bueno, esos lazos que supimos construir si nosotros no los seguimos alimentando no los seguimos construyendo hay otros factores que operan. El gobierno no sabe que nosotros construimos muy fuertes lazos con la comunidad. Entonces, ¿qué hizo? Metió toda la persecución y los punteros políticos de los jardines para tratar de poner a la comunidad en contra nuestro. Bueno, ¿cómo hacemos para eso revertir todo lo que vinimos haciendo con las compañeras de los jardines que están viniendo luchando y de conjunto saliendo a decir nosotros no somos todos abusadores no, no defendemos pedófilos no, pero sí defendemos a las infancias sí vamos a señalar al puntero que quiera destruir la escuela pública y no se los vamos a permitir. Bien, eso. Salimos a luchar por la cuestión edilicia. Todo eso que fuimos haciendo lo tenemos que profundizar. Hoy tenemos una reforma educativa en media que está generando un montón de rechazo en sectores de estudiantes y en sectores de familia. Bueno, ¿cómo hacemos para ir por la organización de esas familias? Tenemos una respuesta concreta que es que el viernes vamos a hacer una multisatoria y mañana a las 18 horas en la escuela 74 provincia ambiental en la que estamos convocando a todas las organizaciones y también a las familias a los estudiantes que se están organizando. ¿Para qué? Para pensar junto con todos ellos cómo hacemos la mayor difusión de qué se trata esta reforma en cada uno de los rincones en todos los barrios donde están las organizaciones sociales ir a su asamblea a explicarle a los delegados o a las delegadas para que ellos lo puedan difundir. En la fábrica recuperada ir a explicarle a los obreros para que puedan difundirlo. Que las familias digan bueno, tal día queremos hacer una charla en tal lugar porque sabemos que hay un montón de gente que tiene dudas y queremos saber de qué se trata. Bueno, todo eso nos corresponde organizarlo nosotros que tenemos un sindicato que nos organiza que tenemos un laburo blanco que lo estamos discutiendo entre todas y todos entonces tenemos esa responsabilidad de ir a buscar esa comunidad para seguir poniéndola de nuestro lado para que el gobierno o para que Nadia Márquez que iba con Milet y le fue muy bien en estas elecciones y está en contra de la ESI y en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no se los bañe para ellos porque todas esas fuerzas políticas operan sobre la comunidad todos lo sabemos todos lo sabemos que cada vez que pasa algo en una escuela detrás muy probablemente hay un puntero o una puntera que tiene un objetivo político indicado por el MPN la democracia cristiana los radicales Sovich el Rolo Figueroa cualquiera Gutiérrez entonces y después están todos los padres genuinos que luchan todo bajo con nosotros bueno nosotros tenemos que poner los derechos de los niños y nuestros por delante organizar esas familias organizar nuestras escuelas a nuestros compañeros y nuestras compañeras y acá vuelvo para dar una discusión que en este momento es muy importante que es la discusión política nosotros no podemos decir bueno ya va a pasar esto de mi ley vamos a volver a discutir si en la escuela se nos cae el caño que se yo no, no, no está recontratado una cosa a la otra y tenemos que discutir profundamente política hay compañeras y compañeras docentes que votaron en mi ley entonces con esos compañeros tenemos que ir a discutir porque está bien el voto bronca ahora nosotros estamos jugando un rol muy importante en la escuela pública estamos educando entonces que un docente que un auxiliar de servicio como bibliotecario haya ido a votar sin leer la plataforma de mi ley solamente porque grita y parece audaz y valiente ah sí, sí valiente ¿para qué? ¿para ser qué? y cada uno que fue y puso el voto por ese tipo empalentonó porque ya habrán visto los cuatro lugares que tienen que ver con la memoria de la dictadura militar que fueron estrachados al día siguiente o sea no es gratuito que gane un tipo como ese ahora nosotros tenemos que ir a discutir con nuestros compañeros para eso poder ir a ganar una conciencia de las pibas y los pibes ayer había una propuesta de la directiva que a mí me parece muy buena que es de acá a octubre nosotros tenemos que generar en todos nuestros colegios sobre todo en los secundarios de partes donde vayan todos los candidatos y los que opinan que hay que votar o no votar a las escuelas a discutir con las pibas y los pibes porque lo que cuentan la mayoría de los compañeros que están en secundaria es que el lunes los pibes querían decir yo voté a mi ley y que les discutamos entonces los pibes están hábitos hábitos de discusión política bueno ¿qué discusión le podemos dar nosotros si nosotros no sabemos la plataforma si nosotros bueno discutamos con nosotros estudiemos y vamos a discutir con las pibas y con los pibes y a plantearles algo muy profundo que nosotros creemos que los trabajadores y las trabajadoras nos tenemos que organizar independientemente del estado independientemente de cualquier gobierno de cualquier gobierno los trabajadores nos tenemos que organizar junto con la comunidad y ahí están nuestros estudiantes para pelear por todos nuestros derechos y no alcanza por defender lo que tenemos tenemos que ir por más y la única forma es hacerlo de manera independiente junto a otros trabajadores no esperemos octubre organicémonos y esto es tarea de cada uno de nosotros no puede ser tarea de una directiva es tarea de todos los que estamos acá y de todos los compañeros y compañeras que están yendo a las asambleas o a las jornadas que planteamos y tomando en sus manos las tareas se trata de eso de empezar a hacer política de nosotros para que no la hagan otros por nosotros eso no abrimos ah no ahora y